¿Qué es la marca Mendoza? Eso en estos cuatro años que hemos estado ha sido un placer, hemos incrementado el apoyo año a año y creo que se justifica sobradamente y va a seguir quien esté a cargo del gobierno de la provincia, sin ninguna duda va a ser incrementándolo. Si bien este es un evento deportivo, netamente deportivo, recién Rodolfo Suárez nos destacaba la gran cantidad de turistas que se convocan por este tipo de espectáculos. Claro, a eso me refería justamente con la marca Mendoza, lo que impacta turísticamente, lo que vende la provincia, la gente que viene afuera, aparte de tener una carrera organizada, muy bien organizada, que es lo que se busca, está en la mejor provincia del país. Así que le cierra un combo perfecto, por eso vienen cada vez más extranjeros a esta carrera. Ayer, este fin de semana o esta semana es importante para la provincia, ya que ayer se inauguró el Parque O'Higgins, el nuevo Parque O'Higgins en Capital. Hoy la MIM, bueno, Boca, la Supercopa, Boca con Godoy Cruz. Me imagino una semana muy fuerte en cuanto a lo que tiene que ver con el deporte. Bueno, todo, el Parque O'Higgins también, lo va a haber explicado muy bien Rodolfo Suárez, lo que sirve para todas estas actividades que han explotado, que es la actividad física en espacios públicos, lindos, ordenados. Eso va a ayudar sin ninguna duda, como pasó en Godoy Cruz con la ciclovía, que marcó una tendencia, se fue replicando en cada parque de la provincia y el Parque O'Higgins es uno. Bueno, y todos los eventos que tenemos ahora, la verdad que uno se siente orgulloso, más allá de la función que uno tenga o que esté uno en el gobierno de ser mendocino. Tenemos una provincia hermosa que cada vez es mejor vista como organizadora para eventos deportivos.